Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, creo que podemos empezar en este momento. Les damos la bienvenida a este espacio de construcción de saber que se ha denominado Muerte Digna y Discapacidad. Y quisiera comenzar por decirles que el objetivo de este conversatorio es poder facilitar un espacio de reflexión sobre aquellas complejidades y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad al tomar decisiones al final de la vida. Y al mismo tiempo que podamos comprender esos desafíos éticos, médicos y legales que se involucran en estas tomas de decisiones que se encuentran al final de la vida en relación a las personas con discapacidad en el marco de Colombia. Mi nombre es Diana Marcela Ortiz Quiroga, yo soy terapeuta ocupacional del ámbito comunitario y político y en este espacio estoy como coordinadora y docente de la maestría en discapacidad, salud y derechos humanos. El día de hoy tengo la responsabilidad junto a la profesora Daniela Palma de presentar y orientar este espacio, este conversatorio que se realiza en el marco del lanzamiento de esta maestría. En esta ocasión nos acompañan la profesora Natalia Acevedo y el profesor Erwin Lazo, expertos en bioética y salud. Antes de empezar este conversatorio, pues quisiera empezar por señalar que esta es una maestría que resulta del trabajo colectivo entre la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de ICESI, específicamente en el marco del Centro de Investigación en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, CACER, y del Grupo de Acciones Públicas de ICESI-GAPI. En este proyecto, pues se han puesto sobre la mesa las experiencias, saberes, sentires de un equipo docente que tiene la intención de seguir repensando, construyendo y transformando prácticas en el campo de la discapacidad desde un enfoque de salud y de derechos humanos. Por lo tanto, el día de hoy les damos nuevamente la bienvenida a este espacio y le doy aquí la palabra a la profesora Daniela para que continuemos con estas reflexiones. O si Daniela no tiene acceso al micrófono. Listo. Muchas gracias, profe Diana. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Daniela, como lo dijo la profe. Soy terapeuta ocupacional colombiana del ámbito comunitario, político y educativo. Soy inmigrante, actualmente vivo en Oakland, Nueva Zelanda. Estoy aquí como profesora de la maestría de las asignaturas sobre sistematización de experiencias sociales y políticas. Y acompaño también una lectiva sobre discapacidad, género e interseccionalidad. Saludo a todas las personas que se van conectando a nuestro conversatorio. Durante esta hora y media estaremos conectadas y tendremos la oportunidad de resolver las dudas que nos dejen por medio del chat o al levantar su micrófono. Este conversatorio es presentado por la unidad de posgrados de la Universidad de INSECI. Les recuerdo que aún continuamos en inscripciones para nuestra maestría en discapacidad, salud y derechos humanos. Quienes estén interesados e interesadas pueden ponerse en contacto vía chat con nuestra asesora educativa, Alejandra Rivera, que está por allí. Le mando un saludito y estaremos muy atentos de atenderles. Hoy estamos convocadas y convocados a conversar sobre muerte digna y discapacidad en el marco de la sentencia 048-23 de la Corte Constitucional de Colombia. Quiero saludar a la profe Natalia Acevedo, al profe Erwin Lazo. Profes, mucho gusto. Tienen unos minutos para saludar a nuestros participantes y presentarse. No sé si quiere iniciar de pronto, Nata. Claro. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar en este espacio en esta tarde de martes con este tema que creo yo que es muy interesante, que de repente no lo abordamos tanto en los espacios de discapacidad, pero mencionar que el tema de muerte digna es quizás uno de los temas con más movimiento jurídico en los últimos años en Colombia, es decir, en los últimos años hemos visto distintos avances en el tema de muerte digna, de toma de decisiones al final de la vida y pues esto hace que las preguntas sobre discapacidad estén llegando a instancias judiciales o al día a día de la práctica médica. Entonces, bueno, me emociona mucho estar acá y poder conversar sobre esto. Yo soy abogada, tengo una maestría en Derecho y una maestría en Bioética, entonces también hablo desde la perspectiva de la Bioética con enfoque de discapacidad, por supuesto. Gracias por la invitación. Muchas gracias, profe Natalia. Saludamos entonces al profe Erwin. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Mi nombre es Fabián, yo soy médico de la Fundación Valle de Lili y actualmente me desempeño coordinando el Centro de Bioética de la Fundación. Es un tema bastante interesante el de la tarde, espero poder aportar algunos aspectos, algunas opiniones, obviamente también aprender porque es un conversatorio y vamos a tener diferentes preguntas y opiniones del público, entonces pues muy contento y dispuesto pues a empezar con el tema. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. A propósito de una pregunta que nos están haciendo en el chat sobre si tenemos interpretación de lengua de señas, tuvimos un inconveniente con la persona que iba a hacer la interpretación y estoy en este momento gestionando una persona que lo pueda hacer. Sin embargo, la persona que está en este momento disponible me dice que acaba de terminar una interpretación y necesita un descanso. Entonces, desde la Fundación Fundediza quisiera, por favor, que nos comentes en este momento si podemos hablar un poco más despacio o qué apoyo podríamos generarte en este momento porque no tenemos el intérprete. Creo que la persona de Fundación se desconectó. No sé, profe, si de pronto podemos comunicarnos a través de correo electrónico. Para volver a estar en contacto una vez tengamos el intérprete. Ya lo solucionamos. Vale, muchas gracias. Bueno, un poco para comentar sobre la dinámica que tendremos en este espacio. Daremos lectura a un caso que hemos considerado y luego contaremos con cuatro preguntas que serán orientadoras de esta conversación. Estas preguntas están divididas en dos bloques. Dos de ellas son para hablar acerca de las tensiones que trae este caso en relación con nuestro tema, que es la muerte digna y la discapacidad. Y el segundo bloque de preguntas tendrán que ver sobre el abordaje o la resolución del caso. Al finalizar, digamos que esta conversación que se tiene con nuestra invitada e invitado, abriremos un espacio de preguntas al público, por el cual le pido a Alejandra ir recogiendo las preguntas que se tienen durante el transcurso del conversatorio para compartirlas con los profes al finalizar. Iniciamos con la lectura del caso. Alejandra, te dejé un mensajito por interno para conversar sobre el intérprete y la fundación. Voy a ir adelantando la lectura del caso y esperamos en un momento poder estar de nuevo con el intérprete y con la fundación que nos escribió. Bueno, la sentencia T-048 del 2023 de la Corte Constitucional de Colombia aborda un caso sobre el derecho a la muerte digna de una persona declarada interdicta por discapacidad mental. Se va a presentar el caso con nombres ficticios. Ernesto, un paciente de 66 años, con esclerosis múltiple desde hace 20 años, solicitó la eutanasia debido a los intensos dolores y sufrimientos causados por su enfermedad. Debido a la naturaleza progresiva y degenerativa de la esclerosis, hace 6 años Ernesto permanece inmóvil en su cama, usando únicamente pañales y requiriendo el apoyo permanente de terceros para realizar sus actividades más básicas. A pesar de que lamenta su situación y ha manifestado que siente dolor y padece sufrimiento, sus médicos tratantes afirman que el estado actual de la medicina no permite pronosticar si se recuperará o no, ni cuál será el desenlace de su condición. Ernesto acudió urgencias en la clínica por una infección en las vías urinarias. Allí, en compañía de su hija y una hermana, manifestó de viva voz a la especialista en dolor y cuidados paliativos su decisión de acceder al procedimiento de eutanasia. Afirmó que no quería seguir viviendo una vida sin posibilidad de aliviar sus padecimientos por medio de la medicina y bajo condiciones que considera indignas, degradantes e inhumanas. La especialista mencionada activó entonces el protocolo de eutanasia. Ese mismo fue un especialista en psiquiatría, quien indicó que el paciente estaba alerta, colaborador, tranquilo, con capacidad de atención, no alucinado, con pensamiento lógico, coherente, triste en relación con su condición de salud. Y concluyó que desde el punto de vista psiquiátrico, el paciente se encuentra en facultades mentales y de autonomía para tomar sus decisiones. De forma clara, no vemos impedimento. Se realiza acompañamiento familiar, refieren a aceptar y entender. Ernesto cumple con los criterios definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 971 del 2021 para acceder a la eutanasia. Esto porque, primero, la enfermedad que padece es grave y terminal. Es una esclerosis múltiple. Segundo, no existen alternativas razonables de tratamiento específico para la enfermedad o alivio de los síntomas. Tercero, el paciente reitera de forma autónoma y espontánea su deseo de ejercer su derecho a morir con dignidad. Y cuarto, cuando lo manifestó, se encontraba consciente, orientado en tiempo, persona y lugar. Sin embargo, el Comité Interdisciplinario para Morir Dignamente de la Clínica rechazó su solicitud, argumentando dudas sobre su capacidad mental para tomar tal decisión de manera autónoma y consciente, ya que había sido declarado interdicto en el año 2018 por discapacidad mental. Ernesto y su hija Lucía presentaron una acción de tutela alegando que la decisión del Comité violaba el derecho fundamental a la muerte digna. Argumentaron que, conforme a la Ley 1996 del 2019, la incapacidad legal absoluta por discapacidad mental había sido eliminada y que las personas en situación de discapacidad tienen presunción de capacidad legal. Además, argumentaron que, debido a la naturaleza del ejercicio del derecho a morir dignamente, una persona en situación de discapacidad, incluso declarada bajo estado de interdicción, no requiere de apoyo de terceros para tomar la decisión sobre el final de su vida, ya que ello corresponde únicamente a una determinación autónoma y propia de cada persona. El Comité señaló que la determinación podría estar sujeta a cambios si dentro de los 15 días siguientes, primero, Ernesto aportaba las pruebas que acreditaran su capacidad legal actual para actuar sin necesidad de interpuesta persona, y o, segundo, su curadora remitía un documento de voluntad anticipada suscrito por el paciente siempre que hubiese sido otorgado en ejercicio de su capacidad plena. La Corte Constitucional determinó que la interdicción no debe ser una barrera para que una persona con discapacidad acceda a la eutanasia, siempre y cuando se compruebe su capacidad de comprensión sobre su situación y decisión, una vez verificada por los médicos tratantes. En este sentido, la Corte destacó que exigir el trámite de revisión de interdicción para acceder a tratamientos médicos, incluyendo la eutanasia, contraviene tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Constitución Política de Colombia. Finalmente, la Corte ordenó a la IPS que resolviera la solicitud de eutanasia de Ernesto en un plazo de 24 horas, respetando su voluntad y siguiendo el procedimiento adecuado. Esta decisión reafirma la importancia de valorar la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad en la toma de decisiones sobre su vida y muerte. Entonces, una vez leído el caso, le doy la palabra a la profe Diana para que inicie con las preguntas. Vale, gracias Daniela por la lectura del caso. Entonces, vamos con nuestro primer bloque de preguntas que atienden a las tensiones sobre este caso. En este caso se abordan varios principios bioéticos fundamentales como son la autonomía y la beneficencia en la toma de decisiones sobre el derecho a morir dignamente. En este marco, entonces, surge la primera pregunta que se relaciona con saber cuáles son los principales desafíos éticos que plantea la sentencia T-04823 en relación con la toma de decisiones apoyadas para personas con discapacidad. En este caso quisiera darle la palabra a Natalia y luego podríamos escuchar al doctor Lazo. Listo, muchas gracias Diana y a ti Daniela por leer este caso y bueno, yo creo que este caso reúne distintos elementos y por eso también decidimos poner este ejemplo que aparte es un ejemplo que ya llegó a la Corte Constitucional pero puede que estemos ante casos similares en la práctica médica a lo largo del país y es un caso que nos sirvió para reflexionar sobre este tema y lo que está sucediendo en materia de discapacidad. Entonces, tú me preguntas sobre los conflictos éticos pero yo antes quiero hacer una antesala para contextualizar a las personas que están acá conectadas, que pueden ser o no de profesiones jurídicas o tener claro el contexto tanto de la discapacidad como de la muerte digna. Entonces, quiero empezar por el contexto de la discapacidad. Daniela lo mencionaba durante la exposición del caso y es que este país vio una transformación y una revolución frente al tema de capacidad legal de personas con discapacidad y ese término capacidad legal que es, es el derecho a tener derechos a poder realizar actos jurídicos, expresar su voluntad para un consentimiento informado, para la firma de un contrato y otros actos jurídicamente relevantes. Nosotros venimos de un modelo que lleva millones de años y que surge del Código de Napoleón que es la figura de la interdicción judicial quizás ustedes la han escuchado de que a esta persona la declaran interdicta el caso de Britney Spears, la cantante famosa del pop que también estuvo interdicta por 13 años y bajo ese modelo se pensaba que para proteger a las personas con discapacidad era necesario removerle su capacidad legal su capacidad de adquirir obligaciones y poder ejercer sus derechos y esa capacidad se le daba a un curador que la mayoría de veces era un pariente un familiar de la persona con discapacidad entonces ese modelo reinaba y sigue estando vigente desafortunadamente en muchos países pero con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que es del año 2006 ratificada por Colombia y por muchos otros estados se empieza a entender que ese modelo que sustituye la voluntad es vulneratorio de derechos humanos viola el artículo 12 de la Convención que es el derecho a la capacidad legal y desde la Convención se empieza a hablar de un modelo de toma de decisiones con apoyos entonces hoy entendemos que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones y que muy probablemente en algunos aspectos de su vida van a requerir o no apoyos para esa toma de decisiones y Colombia motivado por la firma de la Convención por sus compromisos a nivel internacional de derechos humanos aprueba en el 2019 esta ley 1996 que es una ley que si no la han escuchado les invito a que la revisen es la que hoy está vigente esa ley elimina la medida de la interdicción y transita este modelo de toma de decisiones con apoyos entonces quería dar ese contexto por si hay alguien que no tuviera claro que ese es el contexto legal en el país y sé si otros centros académicos han participado muy activamente uno en que esta ley sea una realidad y al igual que países como Argentina Perú hoy tenemos una ley de capacidad legal que es pionera y muy visionaria en la región que elimina la medida de interdicción y hoy estamos hablando de ese modelo de toma de decisiones con apoyos que de nuevo este es un ámbito en el que las personas con discapacidad pueden requerir ese apoyo que es el ámbito de la salud de la toma de decisiones en salud pero piensen que hay otros muchísimos ámbitos donde las personas toman decisiones todos los días el ámbito financiero el ámbito personal en fin hay muchos otros ámbitos de este tema entonces esa revolución de la capacidad legal pues por supuesto está impactando la toma de decisiones en salud ustedes quizás antes veían o los que trabajan en salud que los consentimientos informados venían con una parte que decía si usted es interdicto firma el curador o curadora eso hoy y esas prácticas en salud quizás todavía están con esos rezagos de ese modelo anterior donde había interdicción y hoy estamos transitando a otra forma entonces muy probablemente lo que le pasó al señor Ernesto de este caso es que él estaba sujeto a una medida de interdicción con la entrada en vigencia de la ley en el 2019 lo que dice la ley es que esas interdicciones se van a revisar y se hará una adecuación a ese modelo de toma de decisiones con apoyos caso a caso pero eso por supuesto va a tomar tiempo si la ley estuvo vigente desde el 2019 pues imagínense eso va a tomar tiempo en que el juez revise esa medida de interdicción y establezca cuáles son los apoyos que requiere esta persona o si sí requiere apoyos en este tema de su vida o no y esto también es lo que refleja el caso de Ernesto es una persona que tiene una medida de interdicción pero no le está permitiendo no le están permitiendo tomar decisiones en salud cuando como lo dice el caso esta es una persona que manifiesta con claridad lo que quiere lo que no quiere que está cansado que está sufriendo entonces claramente si es una persona que puede expresar su voluntad y que quizás no requiere un apoyo para salud y vamos a saber ya no lo podemos saber por qué fue declarada interdicta en su momento entonces ese es el primer bloque que a mí me interesa que quede claro yo sé que me extendí un poco pero es importante tener claridad sobre ese modelo de la capacidad legal y como hoy por qué la medida de interdicción no está vigente en Colombia y yo creo que ahí el sector salud tiene una obligación una responsabilidad de formarse sobre este tema indagar y adecuar las prácticas de la práctica clínica sobre todo frente al consentimiento informado que muchas se quedaron en ese modelo pasado entonces ahí tenemos un reto y por otro lado está el bloque del fin de la vida decir que también para un poco de contexto en Colombia la eutanasia fue despenalizada por la corte constitucional hace muchísimos años desde 1997 y después de eso hemos visto una jurisprudencia muy numerosa y contundente que ha ratificado que ese derecho a morir dignamente enmarca muchos derechos fundamentales como el derecho a la libertad al libre desarrollo de la personalidad a la autonomía a la salud por ejemplo y que ese derecho a morir con dignidad abarca muchas facetas no solamente es el acceso a la eutanasia como en este caso Ernesto quiere acceder a un procedimiento de eutanasia porque tiene o padece una enfermedad que le está generando sufrimiento sino también por ejemplo la posibilidad que tenemos todas las personas en Colombia de tomar decisiones anticipadas sobre el fin de la vida a través de la declaración anticipada o las DBA las declaraciones anticipadas del fin de la vida que podemos ir a una notaría y dejarlas por escrito las podemos hablar con nuestro médico tratante también la posibilidad de acceder a cuidados paliativos es parte de ese derecho que tiene muchos espectros o muchos matices no es solamente eutanasia recientemente la corte también despenalizó el suicidio médicamente asistido que es otra faceta de ese derecho a morir con dignidad a rechazar tratamientos que no queremos a los que no queremos acceder o adecuar ese tratamiento en el que probablemente estaba en curso pero cambio de opinión y ya no quiero seguir accediendo a ese tratamiento entre otras entonces es un derecho grande compuesto plenamente protegido constitucionalmente y la pregunta que nos plantea este caso yo creo que bueno son varias pero una es ¿puede una persona con discapacidad acceder a este derecho al que tenemos derecho todas las personas? en este caso es eutanasia específicamente pero también podemos hablar de una persona con discapacidad podría firmar una directiva anticipada es decir con anticipación decir si yo en algún momento no puedo expresar mi voluntad frente al fin de la vida quisiera X, Y, Z y si sí que la respuesta es sí ¿por qué se dan estas barreras? el caso de Ernesto es un caso de barreras donde por una medida de interdicción que ya ni siquiera está vigente en el país le dicen a una persona que ya está al final de la vida y que tiene que atravesar por un litigio que es desgastante que no que no puede porque está interdicto y ese es un problema y denota muchos estereotipos y malas prácticas de este caso en específico que es lo que la corte va a entrar a ratificar pero además de esa situación de si una persona con discapacidad puede o no acceder a estas distintas facetas de la muerte o de la autonomía al final de la vida a mí me gusta y la corte habla de autonomía al final de la vida en este caso sería autonomía con apoyos al final de la vida por ejemplo hay otra que también está ahí y subyace en este caso y es esa posible tensión que se puede generar cuando hay presiones externas o mensajes que históricamente han deshumanizado y desvalorizado el valor de la vida de las personas con discapacidad y qué pasa y cómo debemos actuar como sociedad que ha dicho la bioética cuando surge esa posible tensión de que una persona con discapacidad decida ponerle fin a su vida porque por ejemplo no puede acceder a tratamientos básicos o por esas presiones que históricamente han restado valor a la vida de las personas con discapacidad y es lo que hoy denominamos como ese sistema de capacitismo entonces para no alargar más mi respuesta quería dar ese contexto lo dejo ahí y quizás en las siguientes preguntas puedo expandir los dilemas más puntuales de un lado de la discusión que es el acceso de las personas con discapacidad a procedimientos del fin de la vida y dos esa tensión que surge cuando interactúa el capacitismo con estas discusiones sobre el final de la vida le doy paso al profesor también para que nos dé su perspectiva pues muchas gracias Natalia por la respuesta yo para poder también responder necesitaría colocar un contexto y el contexto es como los seres humanos nos hemos enfrentado al tema de la muerte en el ámbito histórico la muerte como tal no es una enfermedad hace parte del proceso de la vida sin embargo como es un proceso difícil de entender de comprender nadie ha vuelto de la muerte para explicarnos qué es entonces suscita o genera mucho temor mucha angustia de hecho desde siempre los seres humanos hemos tenido mucho mucho miedo a ver los cuerpos en descomposición de hecho hay unos determinados rituales o características en relación a la muerte tiempos para poder determinar si alguien está muerto o no entonces algunos teóricos de la bioética como puede ser Diego Gracia un gran bioeticista español habla sobre la muerte como en tres procesos o en tres fases una que es la muerte ritualizada en donde por ejemplo a las personas moribundas se les aplicaba algunos rituales específicos para ayudarles frente al sufrimiento que una determinada enfermedad les podía generar un ejemplo era la aplicación de estricnina si algunos pacientes moribundos con el objetivo de acelerar su muerte en otras culturas americanas por ejemplo a las personas moribundas se les colocaba cerca de las hogueras para que el humo generara un estado de inconsciencia y acelerar también el proceso de muerte y en algunos contextos de niños de recién nacidos que para ese momento se consideraban que tenían alguna enfermedad o deformidad se les lavaba con vino y se determinaba que los que sobrevivían a este lavatorio a este baño con vino eran los que eran fuertes y podrían sobrevivir inclusive la palabra misericordia le quitaba la vida era un puñal al cual se le llamaba misericordia hay otra fase que es la fase medicalizada que es la que gran parte de nosotros conocemos es donde los médicos empiezan a intervenir en estos procesos de muerte sobre todo en el siglo XX cuando empiezan los cuidados intensivos y cuando empezamos a tecnificar y a prolongar mucho más la vida de seres humanos y también empieza a aparecer en ese momento muchos dilemas y problemas bioéticos en relación a la prolongación de la vida de una manera artificial y por último después de la segunda guerra mundial aparece una concepción de la muerte en donde la autonomía empieza a cobrar mucha relevancia específicamente en el ámbito de la aparición de los derechos humanos entonces todo esto para recordar de que la muerte es una cuestión en la actualidad una cuestión personal que está muy enmarcado en el ámbito de la libertad y de la autonomía y de la dignidad por eso se le llama muerte digna y la dignidad también es una palabra interesante para analizar porque la dignidad nos remite a pensarnos la libertad en los seres humanos libertad negativa una libertad positiva la libertad negativa considerando de que no deben haber trabas o dificultades para realizar una decisión y una libertad positiva en donde el sujeto tiene la capacidad para poder ejercer dominio sobre sí mismo esta palabra dignidad también nos nos encierra otro otro concepto que es el concepto del respeto el concepto de la igualdad y también de una armonía y un equilibrio en el contexto de una acción digna como tal entonces si reunimos estos dos conceptos podríamos hablar de lo que se denominaría muerte digna como tal para poder adentrarnos en lo que le pasa al sujeto en donde se marca la sentencia tendríamos que decir algo bien importante y es que para hablar de muerte digna tenemos que empezar hablando de vida digna porque la muerte digna también está enmarcada en un valor que es el valor de la justicia si no consideramos este valor de la justicia es difícil hablar de de muerte digna como tal estaríamos hablando también en muchos aspectos de algo que se denomina mistanasia y es que es la muerte en condiciones totalmente inadecuadas en condiciones indignas entonces siempre la muerte digna va a estar enmarcada va a estar enmarcada en lo que es la vida digna en lo que es el concepto de justicia como tal ya metiéndonos con estos conceptos en la sentencia podríamos decir que hay unos valores en tensión desde mi concepto en mi opinión uno de los principales es la autonomía que está por un lado y otro es el valor de la no maleficencia no maleficencia entendiendo de que el personal que juzgó lo que estaba pasando quiso no hacer daño pensando que debía evaluar la capacidad del sujeto le surgieron dudas explicaré por qué de pronto pueden surgir dudas en el personal de salud siendo yo médico una de las razones es que nosotros como médicos tenemos una encia una forma de pensamiento que es el pensamiento determinista muchos de los médicos lo tenemos y es que nosotros pensamos que hay certezas absolutas en nuestra práctica cosa que en realidad real es muy difícil una certeza absoluta es difícil en la realidad diríamos que casi imposible realmente lo que tenemos nosotros son probabilidades funcionamos en relación a la probabilidad pero en la cultura médica aún se considera que hay cierto eternismo entonces cuando nos hablan de probabilidades esto nos asusta mucho sobre todo de probabilidades en donde se relaciona con cosas en los que no nos podemos devolver en decisiones irreversibles como puede ser la decisión de un contexto de muerte entonces esto genera mucha angustia mucha ansiedad y posiblemente puede ser una de las motivaciones por las cuales desde ese principio de no maleficencia pues estas estas personas opinaron el detener el proceso es algo que me imagino pero está al otro lado el concepto de autonomía cuando definimos autonomía definimos pues que es autonomía libertad más la capacidad del sujeto de tener intencionalidad capacidad de agencia y pues esa es la atención que tenemos en esta persona importante para poder dirimir esta situación es definir el término de capacidad de capacidad la capacidad desde el punto de vista bioético hay algunos bioticistas que hablan que la capacidad es un concepto que es continuo y que por lo general se asocia más al contexto legal como tal y en la valoración no se habla tanto de capacidad sino se habla de competencia entonces en este caso pensaría yo que lo indicado sería mirar cuál es la competencia del individuo cuál sería la competencia y cuál sería la diferencia entre capacidad y competencia pues que la competencia es contextualizada está específicamente dirigida a una acción determinada en un contexto determinado en una circunstancia determinada para terminar explico un poco lo que estoy diciendo respecto a qué es competencia un paciente por ejemplo que tenga una esquizofrenia que tenga delirios que tenga alucinaciones podría tener una dificultad en su competencia para entender algunos conceptos de la realidad pero posiblemente tenga competencia para cepillarse los dientes o tiene competencia para alimentarse el solo o tiene competencia para bañarse entonces la competencia está circunscrita a una acción determinada por eso es supremamente importante en esta tensión donde la no maleficencia está por un lado y la autonomía está por el otro lado ejerciendo tensión determinar cuál es la competencia de esta persona sobre la cual se abra la sentencia y hasta ahí doy mi opinión para el resto de las preguntas muchas gracias a Natalia y a Erwin por estas respuestas quisiera retomar algo que Natalia tomó precisamente mencionó sobre el consentimiento informado precisamente porque se relaciona con nuestra siguiente pregunta que tiene que ver con cuál es el alcance del consentimiento informado en una persona con discapacidad que quiere transitar hacia una muerte digna por vía eutanasia pero aquí también ligado a esta pregunta es importante que nosotros hablemos de otra forma que es el consentimiento sustituto que es aquel en donde de alguna manera se encuentra la interpretación de la voluntad que hacen los familiares o las personas cercanas a las personas con discapacidad cuando él o ella no pueden manifestar su voluntad y no lo ha hecho de manera anticipada digamos que aquí quisiera como que pudiésemos dar una orientación sobre ese alcance que tiene tanto el consentimiento informado que puede dar la persona como aquel del consentimiento sustituto en el marco de la muerte digna por vía eutanasia creo que podríamos dar nuevamente la palabra a Natalia y luego al doctor Lazo listo Diana muchas gracias y yo creo que ya el doctor ha dado varios elementos importantísimos para contestar esa pregunta y para delinear esos problemas éticos que pueden surgir en este caso y bueno yo creo que es importante precisar que en este caso Ernesto la persona pues con su nombre ficticio que analizó la corte constitucional podía expresar claramente lo que él quería y cuáles eran su voluntad sus deseos y preferencias frente al fin de su vida entonces en este caso creo que el consentimiento sustituto no está en juego yo creo que esto ha surgido en otros casos que ha tratado la corte constitucional y es cuando ya hay una persona que no puede expresar su voluntad porque está en alguna situación que le impide expresar lo que quiere y no dejó anticipadamente un deseo claro una voluntad clara o de pronto lo conversó con sus familiares pero no formalizó esa directiva anticipada para el final de la vida entonces yo primero acá quiero hacer una invitación a todas las personas que están acá a que hablen de este tema a que expresen su voluntad de forma anticipada porque precisamente evita este tipo de situaciones a que lo conversen con sus seres queridos con sus personas de apoyo para la vida y por supuesto que revisen cuáles son las formalidades establecidas hoy en Colombia para poder formalizar una directiva anticipada para el final de la vida ¿no? esto hoy en Colombia pues no está está regulado ya por el Ministerio de Salud esto surge este derecho a decir anticipadamente cómo quiero tramitar el final de mi vida hasta lo estableció la ley de cuidados paliativos en Colombia y en este documento el Ministerio de Salud lo reguló en la resolución 2665 de 2018 y estos documentos de voluntad anticipada son documentos donde yo puedo establecer el cuidado esperado para el final de la vida puedo dar instrucciones para que por ejemplo no se realicen medidas desproporcionadas o futiles establecer qué quiero que pase con la posibilidad de extender artificialmente mi vida cuando no hay esperanza razonable de recuperación y otras preferencias por ejemplo en torno a la eutanasia u otras cosas esta regulación del Ministerio hoy nos ha dejado claro que yo puedo establecer un documento de voluntad anticipada al final de la vida en una notaría o sea es decir puedo firmar un documento grabar un audio o un video y luego irlo a formalizar a una notaría o también puedo esa es una opción otra opción puedo hacerlo ante dos personas testigo y una tercera opción es hablarlo con mi médico tratante para que esto quede consignado en la historia clínica yo recomendaría la primera opción porque es para mí la forma más formal de hacerlo hoy hay notarías que cuentan con estos formatos por ejemplo acá en Bogotá la notaría 68 tiene un documento de voluntad anticipada un modelo de documento de voluntad anticipada que es súper útil que te va guiando por lo que debes llenar o no y hay otras organizaciones como DeskLab que tienen en su página web modelos de documentos de voluntad anticipada y van guiando la conversación entonces si no lo han hecho que también esa sea una oportunidad de que se hable y justamente de este tema y justamente teniendo esa habiendo expresado anticipadamente esa voluntad pues voy a evitar que sucedan situaciones como las que estamos viendo y son personas que quizás lo hablaron con su familia no lo formalizaron pero hay una claridad de los familiares de esta persona hubiera querido esto entonces la mejor interpretación o una interpretación muy fehaciente de lo que esa persona hubiera querido pero en los casos en los que esa conversación no se tuvo pues estamos ante una situación que si bien ha sido abordada por la corte constitucional y hoy la corte ha dicho en diferentes sentencias que esta es una posibilidad legal ese consentimiento sustituto guiándose por por ejemplo la trayectoria de vida la mejor interpretación de la voluntad yo conociendo a esta persona por cosas que me dijo en fin esta parte o esta posibilidad de consentimiento sustituto no ha sido regulado por el ministerio de salud y esta es una deuda que el ministerio tiene pendiente y que la corte le ha reiterado en distintas ocasiones pero bueno eso era una antesala frente al consentimiento sustituto yo de nuevo en el caso de Ernesto él sí podía expresar lo que él quería entonces aquí quiero quiero compartir rápidamente mi pantalla para mostrarles una cosa muy rápido y es qué sucede cuando o por qué hoy nos enfrentamos a situaciones como estas porque hay una presunción de que las personas con discapacidad no pueden decidir o no pueden tomar decisiones en salud y esto se debe a un pasado que sustituía su voluntad entonces todavía hay como dije al principio rezagos de ese modelo que sustituía la voluntad de las personas con discapacidad no solo en este tema en todos los temas y hemos tenido reflexiones al respecto de por qué por ejemplo el modelo de sustitución de la voluntad de la interdicción permitía esterilizaciones no consentidas por ejemplo u otros procedimientos médicos no consentidos en personas con discapacidad porque vivíamos en un modelo de toma de decisiones que creía que las personas con discapacidad no podían expresar lo que querían no podían tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y hoy entendemos que eso pues uno estuvo abiertamente mal en el pasado viola los principios bioéticos de autonomía entre otros de justicia pero también va en contra de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad su derecho a la salud su derecho a la autonomía pero pues ese modelo en la práctica sigue operando y vemos prácticas de sustitución de la voluntad en cosas tan sencillas como que los profesionales de la salud se refieran al acompañante a la mamá y no a la persona con discapacidad esa práctica de que sea otra persona la que firme el consentimiento informado todos esos yo los llamo rezagos de ese antiguo modelo que si bien ya no existen legalmente o hemos hecho una transformación legal pues culturalmente sigue siendo una idea muy persistente en la sociedad y eso también se une a un modelo paternalista que también históricamente ha creído que las personas con discapacidad hay que protegerlas y por lo tanto para protegerlas decidimos por ellas ese mal llamado como también modelo de la sustitución de la voluntad o del paternalismo médico con las personas con discapacidad entonces vamos a ver por ejemplo que muchas de estas normas por ejemplo la norma directiva anticipada todavía se habla desde un lenguaje muy como de antes o de durante la época de la interdicción se habla de por ejemplo facultades legales y mentales hoy sabemos que todas las personas con o sin discapacidad tenemos capacidad legal y eso se presume antes se presumía que las personas con discapacidad no podían o no tenían capacidad legal hoy ya no estamos en ese modelo pero pues las normas siguen teniendo como ese ese lenguaje anticipado que es anterior a esta transformación y fíjense acá traje un ejemplo una sentencia del 2014 que habla sobre la muerte digna se cuestiona por ejemplo el nivel intelectual que supuestamente eso está relacionado con la toma de decisiones para morir dignamente incluso se habla de coeficiente intelectual aquí la EPS en este caso estaba diciendo estaba cuestionando porque no había aprobado una solicitud de eutanasia en una persona y hacía este tipo de cuestionamientos y yo lo traigo acá no porque cree que no porque crea que esté bien sino porque fíjense como esto sigue sigue anclado a un modelo anterior hoy entendemos que todas las personas así tengan discapacidad intelectual así tengan discapacidad psicosocial pueden tomar decisiones y lo que necesitamos determinar es qué tipo de apoyos requiere una persona para tomar decisiones en distintos ámbitos en el ámbito de salud puede que una persona con discapacidad intelectual requiera ciertos ajustes razonables puede que una persona con discapacidad requiera por ejemplo a un apoyo que puede ser incluso un grupo de profesionales o un familiar o una persona en específico que le apoye para ese tipo de decisiones sobre salud pero no desde el modelo de no pueden decidir sino qué requieren estas personas para expresar su voluntad y la pregunta Diana pues dar su consentimiento informado frente a distintos procedimientos en salud en la muerte digna pues no sería una excepción y ya los temas de competencia frente a la decisión específica que es lo que evalúa de la muerte digna que es lo que evalúa el comité pues es es otra cosa no es otro tipo de valoración que nada tiene que ver con si la persona no puedo presumir que una persona por tener una discapacidad no va a poder tomar una decisión de este tipo y lo que yo tengo que entrar a evaluar como comité que ya lo explicó el doctor es otro tipo de variables que por ejemplo en este caso un poco esa conversación entiendo que no se dio porque solo la medida de interdicción ya como que eliminó cualquier posibilidad de análisis porque es como esta persona no puede decidir ¿por qué? porque la ley lo dice por más de que ya esa medida no esté vigente y esta persona muy probablemente si no estuviera pues en el final de la vida en unos años esa medida de interdicción hubiera sido revisada y hubiera tenido que hacerse una valoración de apoyos entonces quiero también decir eso como la este nuevo modelo de toma de decisiones con apoyos lo que busca justamente es aumentar la autodeterminación y el empoderamiento de las personas con discapacidad para tomar decisiones a lo largo de su vida y el final de la vida pues es un ámbito muy importante para todas las personas impulsa a las personas en general y acá vuelvo a reiterar la invitación a tener conversaciones difíciles o que culturalmente nos cuestan pero que son importantes justamente para evitar ese tipo de situaciones y este modelo de toma de decisiones con apoyos nuevos al que estamos transitando en el que estamos ya jurídicamente entiende que las personas con discapacidad son sujetos de derecho que tienen autonomía que requieren apoyos para tomar algunas decisiones sobre su vida y no solamente son sujetos de tratamiento o objetos de tratamiento y protección y yo quería pues como antes de hablar de las otras preguntas que tengan para el caso lo mencioné brevemente y es esta idea de que el doctor hizo una antesala muy interesante histórica en el tema de discapacidad pues también hay una antesala que explica por qué tenemos las ideas que tenemos y por qué pensamos lo que pensamos frente a una persona con discapacidad y está bien que nos preguntemos de dónde vienen estos estereotipos estas ideas y pues vienen de una historia que ha considerado que las personas con discapacidad son menos humanas son defectuosos estoy usando comillas tienen menos capacidad para tomar decisiones fíjense estas categorías del pasado que hablaba de y estos incluso eran categorías científicas que se volvieron legales como que ya hoy las eliminamos de los códigos civiles pero se hablaba de la categoría uso comillas imbécil idiotas eran categorías jurídicas que entendían que ciertas personas no deberían tomar decisiones no deberían reproducirse y esto llevó a muchas medidas nefastas a lo largo de la historia incluyendo por ejemplo la época de la eugenesia incluyendo la esterilización no consentida la institucionalización de personas con discapacidad que incluso hoy en Colombia siguen viviendo en instituciones entre otras y esto pues se debe a este quizás ustedes lo han escuchado más si están en ese tema y es este capacitismo que pues también ha permeado las lógicas médicas y qué es el capacitismo porque hoy hablamos de otros sistemas de opresión como el racismo por ejemplo la homofobia pero qué es el capacitismo a mí me gusta esta definición traerla porque yo creo que es importante posicionarnos desde ahí para entender también por qué puede haber tensiones o pueden surgir tensiones en este tema y la ex relatora de discapacidad de Naciones Unidas definía el capacitismo como un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida y el capacitismo este sistema de valores considera que la experiencia de vivir con una discapacidad necesariamente trae algo negativo es una desgracia trae sufrimiento y resta valor a la vida humana también ese sistema capacitista considera que o infiere que la calidad de vida de las personas con discapacidad es necesariamente menor mala que no se puede ser feliz entre otras y ese sistema de capacitismo pues lo vemos crecimos viéndolo en las películas es parte de la cultura entonces por supuesto este sistema permea muchas decisiones o muchas intuiciones del personal médico del personal de muchas personas incluso de las propias personas con discapacidad entonces en bioética esto se ha entendido como algunos bioticistas han definido esto como la paradoja de la discapacidad y es que si bien se infiere que las personas con discapacidad tienen una menor calidad de vida la paradoja es que cuando se les preguntan las personas con discapacidad manifiestan que no necesariamente tienen una peor calidad de vida y que son felices y que sus problemas de inclusión son los que generan esas barreras de acceso a los distintos servicios por ejemplo entonces ¿por qué les estoy hablando de eso? porque yo creo y ya esto lo dejo para la última pregunta es que pues por supuesto este capacitismo puede inferir o puede puede interferir en esta toma de decisiones del final de la vida y eso no quiere decir que debamos satanizar la decisión de una persona con discapacidad para terminar su vida pero sí debemos hablar de algunas salvaguardas de algunas cosas que podemos hacer para que esa decisión sea lo más informado posible y que garantice la verdadera voluntad de la persona con discapacidad y que no esté permeada por posibles presiones externas ya sea de las familias ya sea de la sociedad ya sea del 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 cuerpo médico entre otros pero creo que eso lo dejo para la última pregunta pero quería como lanzar esto a la conversación que quizás también le sirve al doctor para continuar con con su parte bueno agregar mucho más a lo de Natalia es complicado porque la la respuesta ha sido bastante completa de pronto lo que quisiera decir es que todos los seres humanos somos un mundo determinado dentro del marco de un universo eso quiere decir que hay una subjetividad unas unas lógicas y unas maneras de de vivir y entender lo que es la vida como tal entonces determinar que es una vida adecuada inadecuada es bastante complicado creo que hay componentes muy subjetivos ahí que parten por ejemplo de lo que son los sentidos de vida o el sentido de vida como tal pero volviéndome a la primera parte de la respuesta de Natalia algunos bioticistas hablan de que si hubiera un contexto de mayor justicia si hubiera de una otra forma una dignificación de la vida si si de una otra forma hubiera más equidad es posible que muchas de las muertes dignas si las solicitudes o las peticiones no ocurriera cuando se hacen análisis del punto de vista bioético a lo que se le llama deliberación moral si se considera que la muerte digna gran parte de las veces aparece en los extremos de la decisión cuando hay dos valores encontrados o dos principios encontrados como en el caso de la sentencia la no maleficencia y la autonomía cuando uno delibera uno parte de los extremos entonces en el extremo de la autonomía aparecería la muerte digna en el extremo de la no maleficencia aparecería negar este derecho como tal pero si consideráramos y viéramos el mundo como un poco más equitativo y si además utilizáramos los recursos que Natalia nos acaba de señalar como es la planificación anticipada de cuidados las voluntades anticipadas el que toda la gente tuviera acceso a adecuados cuidados paliativos subiera un adecuado uso de la sedación paliativa es posible que no tuviéramos que hacer una deliberación y llegar a unas decisiones que están a los extremos de la deliberación moral entonces eso es creo que es bastante importante decirlo insisto el tema de la muerte digna tiene mucho que ver con el tema de justicia y el tema de equidad y tiene que remitirnos todas las veces que pensemos en muerte digna en lo que es la vida digna en lo que es la equidad en lo que es el acceso a las personas a sus derechos entonces eso lo quería como señalar y lo segundo pero creo que vamos a responderlo en la tercera pregunta es hablar un poco lo que es la competencia porque muchas veces nos hablan de la competencia y cómo se determina la competencia pero no nos explica muy bien en qué consiste entonces yo creería que en esa tercera parte entraría a explicar un poquito cómo se evalúa la competencia en las personas cuando uno como psiquiatra le solicitan eso entonces esperemos a esa parte para poder explicarla bien profe Fabián muchas gracias si justamente vamos a dar paso al segundo bloque de preguntas específicamente sobre el abordaje y la resolución del caso entonces en el marco de la sentencia y el caso esta pregunta es para ambos quisiera darle primero la palabra al profe Fabián qué criterios deben emplear los profesionales médicos para evaluar la capacidad cognitiva y el consentimiento informado en pacientes declarados interdictos que solicitan la eutanasia bueno me parece importante definir algo y ya lo nombré y es que la capacidad se considera como un continuo sí o sea y por lo general tiene un contexto más legal así que de pronto Natalia nos puede explicar mucho mejor porque tiene un componente legal fuerte desde el punto de vista clínico de evaluación psiquiátrica nosotros hablamos más de competencia porque la competencia está contextualizada a una determinada habilidad les coloco un ejemplo si dijeran a mí cuál es mi competencia para jugar en la selección Colombia realmente mi competencia sería nula sí realmente no yo no tendría competencia para esa acción determinada entonces la competencia tiene que estar circuncrita a la acción que se va a realizar al tipo de decisión que se va a tomar entonces eso tiene unas formas de evaluarse la primera los diferentes pasos que hay para hacer ese ese proceso lo primero es generar un entorno emocional adecuado sí y el entorno emocional adecuado parte por ejemplo de que ojalá el que esté evaluando la competencia de la persona sea el médico de cabecera sea el médico que la conoce o lo conoce de hace muchos meses o años porque hay una relación de confianza hay una relación terapéutica muchas veces la evaluación de la competencia se la colocan a un total desconocido que en 20-30 minutos intenta interpretar o mirar ¿cierto? cuáles son las convicciones del paciente entonces parte del entorno emocional ojalá debería estarse conscrito a que la evaluación sea un médico que conozca a nuestro paciente lo otro es el entorno en donde debe ocurrir porque las emociones es claro que las emociones pueden alterar algunas tomas de decisiones la palabra emoción viene de afuera emoción viene de movimiento genera movimientos corporales y también movimientos cognitivos entonces de una otra forma el entorno emocional para la evaluación de la competencia tiene que ser un entorno tranquilo calmado relajado donde la persona se sienta evaluada pero no juzgada otro aspecto es que hay que tener en consideración si hay algún problema emocional o algún trastorno emocional o trastorno psiquiátrico ojo tener un trastorno psiquiátrico o un problema emocional no altera necesariamente la competencia lo que uno hace lo que uno hace es que sencillamente lo detecta lo determina y ojalá pues intenta solucionarlo intenta manejarlo antes de la evaluación de la competencia eso tiene que tenerse en cuenta otro aspecto es también mirar las formas de la comunicación muchas veces uno evalúa competencia y lo que está pasando es que la persona que está siendo evaluada no tiene las facilidades para comprender un determinado lenguaje hay limitaciones entonces uno tiene que mirar si es necesario el lenguaje escrito el lenguaje de señas adecuar el propio lenguaje utilizar traductor o utilizar una persona de la cultura de la persona para que de una otra forma te comprendan con mayor facilidad y lo otro es que ojalá siempre tiene que haber un apoyo de índole familiar no necesariamente para que apoye una u otra decisión muchas veces el contexto emocional el sentirse acompañado por la familia por una red de apoyo ya nos ayuda pues en esta evaluación esa es como una primera parte de lo que uno hace como el contexto de cómo se va a evaluar cuando uno ya evalúa a profundidad uno mira cuatro aspectos en particular lo primero es la comprensión si la persona que comprende de lo que está pasando por ejemplo qué enfermedad tiene qué pruebas le han realizado qué tratamientos qué pronósticos qué cosas le han recomendado a sus médicos si comprende eso por lo general son preguntas dirigidas hacia allá la segunda parte tiene que ver con la valoración todo lo que tenga que ver con valoración tiene que ver con emociones entonces de una otra forma es determinar esa persona ese conocimiento qué le hace sentir qué significados tiene qué sentidos tiene para esa persona lo que está viviendo lo que entiende lo que comprende lo que está pasando la tercera parte tiene que ver con el análisis del raciocinio y en el análisis del raciocinio lo que uno hace es con esa información que se le ha brindado busca a través de preguntas que el paciente haga comparaciones el paciente la persona disculpen la persona haga comparaciones entre determinados escenarios entre determinados contextos y determinadas probabilidades así se evalúa el raciocinio a grandes rasgos y por último lo que se mira es la capacidad de expresar su determinación su decisión hay veces que se utilizan algunos instrumentos uno de los instrumentos validados al español desde el 2012 es la herramienta de evaluación de competencia de MacArthur de pronto a los que están interesados lo podrían revisar está en internet y nos ayuda muchísimo pues en esta evaluación como tal todo esto que acabo de hablar recuerden siempre está contextualizado a la situación determinada entonces a grandes rasgos más o menos les acabo de resumir cómo se evalúa la competencia en las personas muchas gracias Natalia pues creo que la respuesta ya está yo solo quiero enfatizar algo que decía el doctor solo por tener una discapacidad yo no puedo asumir nada frente a la competencia presumir nada y por eso es importante esa valoración persona a persona es un análisis caso a caso y otra cosa que otro de los elementos que él mencionaba era el de un apoyo y creo que justo es algo que decimos mucho en el tema de discapacidad y es que todas las personas en determinado momento de nuestras vidas vamos a requerir o podemos requerir un apoyo para la toma de alguna decisión que sea compleja y qué decisión más determinante y quizás compleja que decidir el fin de la vida y esto lo refleja no solo las personas con discapacidad requieren de un apoyo muchas veces las personas por el nivel de de importancia que tiene esta decisión van a requerir de un apoyo o de rodearse de las personas que ellas mismas elijan y esto en discapacidad pues es ese es el corazón de la toma de decisiones con apoyos que esos apoyos sean decididos por la persona y que esos apoyos sean fehacientes y respetuosos con la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad que en este caso aplicaría de la misma forma ese apoyo no es para decidir por mí sino para rodear y justo fortalecer esa decisión o apoyarme a transitar mejor esa decisión que ya por definición es compleja y solo decir que claro en este tipo de decisiones cuando terminan judicializándose como es el caso de este señor piensen cómo se complejiza ya una decisión que es difícil y ya un momento de la vida que es difícil y pues claro litigar un caso al final de la vida litigar un caso es complejo tener que lidiar con quizás ajogados que puedan asesorarte presentar o sea todo lo que viene detrás o emocional físicamente que puede resultar un litigio ahora un litigio al fin de la vida pues yo creo que es aún más traumático y puede ser aún más complejo por eso yo solo quiero señalar que el ideal no es que estas sean decisiones que sean producto de litigio o que lleguen a la corte pues por eso hemos creado como país una institucionalidad que en el caso colombiano son los comités interdisciplinarios sobre el fin de la vida o para la muerte digna en otros países hay otras instancias quizás no son comités sino más es la instancia por ejemplo tener que pasar por dos o tres profesionales pero en este caso se creó esta institucionalidad justamente para que estos trámites sean más ágiles para que no haya obstáculos y cuando ya una persona debe llegar a presentar una tutela pues ya ahí algo falló en ese sistema porque pues no me imagino yo hacer un litigio en este contexto y desgastar mis últimas energías o tener que pelear por mi derecho pelear en el sentido del litigio por mi derecho a morir como yo lo quiero o como yo lo decidí entonces solo agregar esas dos cosas a la pregunta y quizás en este caso decir que esa valoración no se hizo de forma muy juiciosa porque precisamente pesaba más la interdicción y quizás esto es claro es una figura fuerte que puede tener unas implicaciones jurídicas quizás no había mucho conocimiento de que la figura ya no existía o lo que implicaba esa revisión de la interdicción o lo que podía tomar porque al final el comité en este caso dice pues toca esperar a que la revisen como si eso fuera un tema de días pueden pasar años porque esas revisiones no van a ser tan rápidas entonces creo que como punto general las personas con discapacidad pueden tomar decisiones el análisis de esa competencia no va a incidir como lo dijo bien el doctor una persona con discapacidad psicosocial puede tomar una decisión sobre el final de la vida una vez analizados esos elementos y lo mismo una persona con una discapacidad pues física intelectual sensorial entre otras y lo que se analizan son otros elementos pero esa presunción de que solo por tener una discapacidad no puedo decir nada y no puedo decir sobre mi salud o sobre el fin de mi vida pues ya ahí empezamos con una presunción equivocada y bueno eso es lo que lo que resaltaría que ya se explicó bien gracias profe Natalia antes de pasar a las preguntas del público para cerrar ya también el tema que venimos conversando y resumir un poco los mecanismos que hemos venido mencionando a lo largo del conversatorio una pregunta para ti antes de cerrar ¿qué mecanismos legales entonces existen o deben implementarse para garantizar que el proceso de solicitud de eutanasia por parte de personas declaradas interdictas sea libre informado y no discriminatorio me dices para mí cierto sí sí bueno yo creo que esa es la pregunta del millón disculpen ya les comparto ay no sé qué pasó con mi documento yo lo que creo bueno solo precisar hoy en teoría no debe haber ninguna persona que se declare interdicta porque la interdicción se acabó entonces empecemos como solo reiterar eso si hay personas que en el pasado se declararon interdictas pues ya la corte en esta sentencia por eso es una gran sentencia y les invitamos también a leerla aclara que esa disposición que se haya tenido sobre su capacidad legal en el pasado nada tiene que ver con una decisión tan personal como la salud de hecho la corte dice la adopción de decisiones de carácter personal en salud no está sujeta a revisión de la medida de interdicción o sea queriendo decir eso no tiene nada que ver con las decisiones esto en derecho lo llamamos decisiones personalísimas y si bien la interdicción en su momento tuvo efectos para temas patrimoniales esa medida de interdicción no puede determinar decisiones tan íntimas como por ejemplo una esterilización eso se decía en su momento y está plenamente claro o una decisión tan tan personal yo no puedo pensar una decisión más personal que la decisión sobre el fin de la vida pues hay muchas pero esta me parece particularmente personal entonces acá la corte deja claro como esto es otro tema y los comités de ética de comités de muerte digna y en general las autoridades no pueden supeditar una interdicción o lo que pase con esa interdicción o tener una discapacidad con este ámbito de la salud y el derecho a tomar decisiones en salud entonces ahí la corte reitera eso y hace unas reflexiones importantes sobre el consentimiento y como el rol de los profesionales de la salud en este caso era apoyar y de los familiares era apoyar esa decisión o apoyar para que esa persona pudiera expresar con claridad su decisión y no como eliminarle esa posibilidad de tomar decisiones ahora saliéndonos del caso en concreto ya pues de nuevo este no de pronto en este caso no se ve tan clara esa tensión pero en general y esto lo han dicho por ejemplo la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad hay algunas preocupaciones desde el movimiento de discapacidad desde la bioética frente a cómo interactúan ese sistema capacitista con estas decisiones por ejemplo la relatora decía en su momento que le preocupa mucho que las personas cuya que adquieren una discapacidad opten por buscar la muerte asistida como resultado de perjuicios temores bajas expectativas sobre lo que significa vivir con una discapacidad antes de incluso haber tenido la oportunidad de aceptar esta nueva situación entonces por ejemplo una persona que tiene un accidente y adquiere una discapacidad a ella ella manifestaba su preocupación de que por toda y esa yo digo a una autora bioticista define esto como una incapacidad casi cognitiva de imaginarse viviendo con una discapacidad porque es una experiencia del cuerpo que no se tiene y se entiende necesariamente negativa por esos mensajes que estamos recibiendo entonces ella manifiesta esa preocupación y dice ahí pues es importante que las personas tengan la oportunidad de vivir esa vida antes de tomar una decisión que puede ser muy precipitada ella también manifiesta que las personas con discapacidad pueden terminar decidiendo poner fin a su vida por factores sociales eso ya lo mencionaba ahorita el doctor como la soledad el aislamiento social la falta de acceso a ciertos servicios de apoyo y esto pues son manifestaciones de injusticia estructural que enfrentan las personas con discapacidad sobre todo en países como el nuestro les voy a dar un ejemplo muy concreto hace poco conocí un caso de un hombre privado de la libertad en una cárcel de Colombia que manifestaba no tengo tan claro si tenía o no una discapacidad tenía una situación de salud pero él manifestaba que vivir como estaba viviendo no era digno y que él quería optar por la eutanasia y en su momento la respuesta judicial fue no no hay una enfermedad terminal pero lo que él describía eran situaciones de supervivencia muy complejas de hacinamiento de poca dignidad al vivir que vuelvo a la idea que ya empezó a desarrollar el doctor sobre también la vida digna y en el caso de las personas con discapacidad pues sabemos que eso se acentúa que hay situaciones de mucho aislamiento social que hay situaciones de mucha injusticia o falta de acceso a los servicios de salud y eso puede terminar o puede terminar determinando una decisión del fin de la vida y otra preocupación es que sobre todo las personas mayores con discapacidades pueden ser vulnerables a esas presiones explícitas que es como no la podemos cuidar más es mejor que se muera por ejemplo o implícitas que son esos mensajes capacitistas que todo el tiempo recibimos y enviamos como sociedad entonces esas pueden ser presiones financieras mensajes culturales o incluso coacción durante la pandemia por ejemplo se vieron distintas prácticas de órdenes de no resucitar hacia personas con discapacidad decisiones de priorización por ejemplo de acceso a las unidades de cuidados intensivas que despriorizaba a las personas con discapacidad o sea no son ejemplos tan lejanos de la realidad y no son mensajes como tan tan implícitos muchas veces son explícitos y esas esas presiones que muchas veces recibimos esos mensajes de que la calidad de vida debe ser mala quien quiere vivir así o sea piensen todos esos esos mensajes como podrían llegar a impactar esta decisión entonces ahora sí voy a contestar tu pregunta Daniela entonces ¿qué hacemos? y esa no es una respuesta fácil hay muchas o sea esto es una discusión abierta en la bioética y en el derecho yo acá tengo unas ideas pero pues de nuevo esto es un tema que toca seguir explorando y que la maestría puede seguir explorando que los estudiantes que se matriculen pueden pensar en este tema como un proyecto de investigación porque no es un tema cerrado y de hecho es un tema en el que se encuentra poca literatura que el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad la relatoría ha manifestado como es necesario contar con salvaguardas y algunos organismos de Naciones Unidas ellos llaman salvaguardas como esas medidas que protejan la voluntad pero realmente y en lo particular he hecho una revisión de cómo funcionan otros países de si hay salvaguardias para este tema y no he encontrado mucho entonces creo que es un tema que está por construir que puede pasar por esa deliberación de la competencia que el doctor muy bien explicó y ahorita que lo explicaba yo pensaba claro esa puede ser una salvaguarda o ese puede ser un primer paso para verificar que en efecto haya una voluntad propia que no esté mediada que no esté mediada por ejemplo por una situación de ver todo negativo una depresión o que alguien te esté presionando ese puede ser un primer filtro para verificar esto pero hay otros que otras salvaguardas que a mí se me ocurre deliberaciones más amplias que permitan la participación de las personas con discapacidad organizaciones que le representen entonces este tema casi no se toca y esta por ejemplo esta conversación que estamos teniendo es una forma de empezar a hablar del tema evitar que la muerte se entienda como una solución ante la falta de disponibilidad o apoyo servicios en la comunidad entonces desde ahí ya hay un mensaje importante como la muerte o el acceso a estas alternativas de muerte digna no puede ser una respuesta a la falta de acceso a servicios de salud por ejemplo que muchas veces uno ve eso en algunos de los casos por ejemplo fomentar las directivas los documentos de voluntad anticipada y las directivas anticipadas que son diferentes yo creo que aquí no los voy a enredar más pero la ley de capacidad legal trae la posibilidad de que las personas con discapacidad firmen directivas anticipadas y que es diferente al documento que todas las personas podemos firmar qué hacer con los cambios de opinión cómo salvaguardar o cómo cuidar o entender esa voluntad cuando hay cambios de opinión cuando hay presiones cuando hay injerencias indebidas por ejemplo algunos países han establecido esos tiempos de espera o esas distintas verificaciones en distintos momentos entonces se verifica al inicio se vuelve a preguntar en la mitad se da un tiempo de espera y pues fomentar esta conversación de forma reconociendo que puede haber tensiones pero que también es un derecho de las personas con discapacidad poder acceder a la muerte digna entonces cómo encontrar ese balance y ese punto intermedio sí que se sataniza el tema pero tampoco negando que puede haber una tensión por este capacitismo que es una tensión no solo para este tema sino para muchos otros temas entonces de nuevo es un inicio de una conversación que por supuesto no termina aquí y en la que se requiere muchísima más investigación y compromiso también para pensarlo desde distintas perspectivas y de distintas disciplinas que acá yo creo que esta maestría permite esa interacción interdisciplinaria lo dejaría ahí muchísimas gracias profe Nata y muchísimas gracias profe Fabián por acompañarnos el día de hoy y poner este tema tan importante sobre la mesa le doy paso a la profe Diana para hacer las lecturas de las preguntas del público vale Dani muchas gracias bueno yo creo que como estaba planteando Natalia este es un tema del que poco se habla pero que tiene mucho por conversar mucha tela por cortar creo que aquí podríamos seguir profundizando en muchas de las cuestiones que ustedes plantean esto que trae que es la capacidad legal sí que son todos los dilemas éticos que se presentan alrededor precisamente de estas problemáticas o de estas vivencias que tienen las personas con discapacidad creo que es algo que precisamente en las discusiones que plantea la maestría y que invitamos pues como a que podamos tener la posibilidad de traerlo sobre la mesa sí a propósito creo que hay unas preguntas que se han ido resolviendo en la medida en que se han ido a responder las preguntas orientadoras que traíamos pero que quisiera leer para que Natalia y Erwin pues pudiesen abordar en la medida de lo posible entonces voy a leerlas todas ya se está agotando el tiempo y para que podamos tener una intervención de Natalia y una del del doctor la primera es qué pasaría si en este caso no estuviera involucrada una persona con discapacidad puesto que la única razón del comité fue que la persona tenía una interdicción si el caso no fuera de una persona con discapacidad con toda seguridad no se presentaría la objeción luego alguien nos comenta que creo que Natalia lo mencionó justamente ahorita y no profundizó mucho en ello precisamente porque puede complicar o necesita mayor tiempo y es que alguien dice que hay legislación para voluntades anticipadas del 2018 y para directivas anticipadas en el 2019 cuando existe algún grado de discapacidad y para ser no solo con relación al final de la vida sino también con bienes y demás que a propósito se relaciona con las preguntas en adelante que consecuencias tiene otra persona pregunta que consecuencias tiene para la familia cuya muerte se da por estos consentimientos en cuanto a temas legales como pensiones y seguros se pierden los derechos a recibirlas como se cataloga este tipo de muerte como muerte natural Mauricio Giraldo después nos dice en pensiones no se pierden los derechos porque es un ahorro realizado por la persona en el tema de seguros de vida y otros no tengo conocimiento Germán nos pregunta si ah bueno nos dice que si pueden comentar su experiencia en pediatría en especial con niños con parálisis cerebral Andrés Arias nos pregunta que se puede hacer si a una persona con discapacidad o de tercera edad le niegan el libre ejercicio sobre sus bienes ejemplo notario que niega tramitar una compraventa debido a la discapacidad entonces se realiza se utiliza la tutela o existe otra vía bueno aquí Natalia responde esa pregunta y Ángela Vélez nos dice el asunto es que en el diario vivir los profesionales de salud no conocen la legislación respecto a la discapacidad y sus respectivos derechos entonces le doy la palabra aquí al doctor Lazo y luego a Natalia bueno hubieron varias varias preguntas la experiencia con la que yo podría responder por lo que soy clínico sería la experiencia con niños con parálisis cerebral dentro de lo que conozco y donde trabajo no hemos tenido experiencia con este tipo de personas como tal no tengo conocimiento dentro de la región sobre este aspecto en particular entonces no podría decir en el marco de la pregunta desde mi experiencia que ocurre como tal realmente no he visto ese fenómeno en niños con parálisis cerebral infantil lo que sí se hace obviamente es un comité de bioética para tomar determinaciones y pues obviamente cada caso en particular tiene sus complejidades y su toma de determinaciones no hay dos casos iguales hasta ahí podría responder esa pregunta como tal muchas gracias doctor aquí es importante también tener en cuenta otros casos por ejemplo como los que suceden con la población con enfermedades huérfanas ¿no? y cómo aparece estas decisiones o estas interpretaciones o los consentimientos que se dan por parte de los familiares cuando estos cuando estos pues chicos no no están teniendo una vida digna no sé si de pronto Natalia pudiese darnos allí una orientación sobre lo que sucede con menores de edad pues bueno en Colombia este es uno de los únicos países en el mundo además de Bélgica que cuenta con la posibilidad legal de que los menores de edad después de una edad en específica puedan también expresar su voluntad frente a la muerte digna ¿no? que esto surge también como resultado de un caso que llegó a la corte la corte luego lo regula en una en una resolución que no no tengo a la mano pero puedo enviarles el número específico entonces si hay una posibilidad de de tomar decisiones ahí y también desde el derecho hablamos de como capacidad evolutiva para tomar decisiones en niñas niños y adolescentes o sea también así como no podemos presumir que una persona solo por tener discapacidad no puede tomar decisiones en salud tampoco podemos presumir que un menor de edad solo por ser menor de edad no puede tomar decisiones en salud y hoy lo que también los estándares de derechos humanos invitan a los estados a que tengan en cuenta esa capacidad evolutiva de tomar decisiones a expresar en los niños niñas y adolescentes a que expresen lo que quieren y pues la situación que se describe parece ser una persona con discapacidad intelectual ¿no? más allá de y ese también es el reto del modelo social pensar en términos de qué apoyos requiere la persona ¿cierto? y no cuál es la situación en salud específica porque el reto es determinar qué apoyos requiere para que esa persona pueda otro entonces también por eso hemos retado como esa idea de tipos de discapacidad el centro y el enfoque y el énfasis está en el apoyo lo que pasa médicamente con esa persona porque lo que le interesa para el qué apoyo requiere qué tipo de apoyos requiere qué intensidad de apoyos requiere eso frente a por contestar también la parte de voluntades anticipadas y como lo dije pueden ser términos que se confundan pero desde el 2018 todas las personas podemos firmar documentos de voluntad anticipada para el final de la vida todas las personas incluyendo personas menores de edad desde los 12 años si no estoy mal porque también pueden determinar cosas y con la ley 1996 que surge en el 2019 que entra a vigencia en el 2019 se crea una figura que se llama las directivas anticipadas que está enmarcada tiene unos efectos diferentes porque se tiene sí o sí que llevar ante una notaría y tiene otros efectos jurídicos pero las personas con discapacidad pueden firmar directivas anticipadas sobre distintos temas no solo salud pero salud es uno de ellos y de hecho la ley 1996 dice que esas directivas anticipadas deben estar en las historias clínicas yo no creo que eso esté pasando mucho y hay un reto grande pero las personas con discapacidad eso qué quiere decir que pueden anticipadamente decir voy a poner un ejemplo de directivas anticipadas que hemos visto en salud si yo llego a entrar en una crisis de salud o en una crisis porque tengo una discapacidad psicosocial y en algún momento puedo tener una crisis psiquiátrica quisiera que pasara esto conmigo no quisiera que pasara esto conmigo lo digo anticipadamente porque puede que haya un momento en el que yo no pueda expresar claramente lo que quiero y esa directiva anticipada se debe respetar y tiene que ser respetada por los profesionales de la salud entonces si bien no son al final de la vida se llaman similares y pueden confundirnos pero solo contarles que incluso esta figura de directivas anticipadas para personas con discapacidad surge en el contexto de la muerte digna y el movimiento de discapacidad usa este concepto que se usa en el contexto de la muerte digna para usarlo para el ejercicio de la capacidad legal entonces son como figuras diferentes pero que tienen una raíz similar y frente a la pregunta que me pareció excelente que hubiera pasado si este señor no hubiera tenido discapacidad hubiera tenido los mismos problemas yo creo que de pronto no este problema de no vamos a evaluar tu caso o hay una duda razonable que ese es el argumento del comité pero si hay distintas barreras que hoy enfrentan las personas para acceder a la muerte digna a la eutanasia o a otros procedimientos como lo decía el doctor hay muchas barreras para el acceso a los cuidados paliativos falta de profesionales sobre todo pensando en algunas regiones demora en la autorización de los procedimientos falta de oportunidad para la asignación de consultas especializadas demora en la autorización de por ejemplo ciertos medicamentos que tienen uso paliativo incumplimiento de solicitudes de información no se aplican los normas y lineamientos que hoy tiene el ministerio de salud negaciones entonces trabas burocráticas falta de capacitación del personal falta de disponibilidad de personal cualificado por ejemplo objeciones de conciencia clínicas que dicen nosotros no hablamos de esto por objeción de conciencia por más de que la corte ya ha aclarado que acá puede haber una objeción de conciencia médica para realizar el procedimiento de eutanasia pero no puede haber una objeción de conciencia institucional o para analizar el procedimiento o no requisitos que no están establecidos en la jurisprudencia y se establecen a la hora de llegar al comité entonces solo para decir que no es la única barrera este caso que analizamos tiene una barrera específica si por tener discapacidad le obstaculizaron su derecho pero personas sin discapacidad enfrentan igual barreras para el acceso a la muerte digna y la corte lo ha reiterado en muchas ocasiones y lamentablemente los casos que llegan a la corte son casos donde las personas ya de facto han presentado barreras pues es que tú para poder movilizarte y presentar una tutela pues ya enfrentaste una barrera y algo más triste aún cuando estas sentencias muchas veces llegan cuando estas tutelas llegan a la corte por revisión muchas de esas personas ya han muerto de forma particular han accedido al procedimiento o han muerto pues por causas naturales que justa y han sufrido que era justamente lo que las personas querían evitar en primer lugar cuando decidieron acceder a uno de estos procedimientos entonces los tiempos y las dilaciones en muerte digna tienen un impacto terrible para las personas que justo buscan morir con dignidad y evitar sufrimiento que es evitable entonces estas demoras y que tengamos que estar litigando estos casos pues ya es una muestra de que tenemos que cambiar muchas cosas y justamente poner este tema para que las personas se capaciten y esto no pasa Lucía dice que las EPS ponen mucho problema para recibir este documento de acuerdo y todo el trámite en sí mismo puede generar dilaciones no sé si ustedes vieron el caso de Marta Sepúlveda que fue tan famoso en medios de comunicación como ella dice si quiero morir hace todo su procedimiento y a última hora le cancelan el procedimiento entonces esto sigue siendo un tema tabú que tiene que se cruza por muchas convicciones religiosas como explicaba al inicio el doctor y en donde las personas siguen enfrentando muchas barreras las personas con y sin discapacidad no es como que solo las personas con discapacidad enfrenten barreras para acceder a este tema claro en discapacidad pues por supuesto hay otras consideraciones que creo que ya abordamos suficientemente en este webinar muchas gracias Natalia muchas gracias Erwin y Daniela yo creo que pues hemos dado respuesta a este conversatorio que traíamos el día de hoy e invitarles a que puedan seguir pensando estos temas a seguir cuestionando si estas vivencias que podemos estar teniendo que conocemos y también invitarles a poder pensar sobre estas directivas anticipadas y como Natalia nos estaba planteando estas formas que tenemos para poder hacer uso de ellas entonces agradezco a todas las personas que participaron del espacio del día de hoy les recordamos que este conversatorio fue presentado por la unidad de posgrados de la universidad ICESI y también queremos recordarles que tenemos inscripciones abiertas para la maestría no olviden que pueden contactar Alejandra Rivera ella es la persona que estará dando la información pertinente sobre las inscripciones y todo lo relacionado con el programa de maestría en discapacidad salud y derechos humanos este ha sido un espacio de mucho aprendizaje creo que es muy importante como lo menciona Natalia seguir conversando sobre este tema y por supuesto en el marco de la investigación que se realiza en la maestría muchas gracias a todos y todas feliz noche ¡Gracias! 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 Gracias.